¡Arriba Colombia! Cumbia caletera, música del marre, nacida en las olas que vienen y van. Y tu melodía de felicidad, que dan de alegría y todo el litoral, que dan de alegría y todo el litoral. Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar, la penas de mi corazón llevo y con mi frieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar, la penas de mi corazón llevo y con mi frieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, música del marre, nacida en las olas que vienen y van. Nacida en las olas que vienen y van. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cumbia caletera, música del marre, nacida en las olas que vienen y van. Y tu melodía de felicidad, que dan de alegría y todo el litoral, que dan de alegría y todo el litoral. Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar, la penas de mi corazón llevo y con mi frieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, cumbia caletera, cumbia caletera, música del marre, nacida en las olas que vienen y van. Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar, la penas de mi corazón llevo y con mi frieta me pongo a bailar. Cumbia caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar, la penas de mi corazón llevo y con mi frieta me pongo a bailar.